Así lo explicó el ingeniero Daniel Canela, encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macrís, a propósito de que ayer hiciera un proceso de señalización. Mira, en parte aquí ha habido un crecimiento vertiginoso, vertical de la ciudad, y no se contemplaron durante muchos años la cantidad de parqueos que se necesita por cada local o cada metro cuadrado de construcción. Eso fue una irresponsabilidad tanto de las gestiones municipales pasadas como de los propios conductores que no hicieron esa previsión. Nosotros como Departamento de Tránsito tenemos la firme decisión de que la agilización y la seguridad del tránsito está por encima de cualquier interés privado o personal, y por eso hemos estado adoptando medidas en diferentes puntos de la ciudad para poder agilizar el tránsito, dijo que departamentos encargados como el de planeamiento urbano buscan cumplir con lo establecido en las leyes. A pesar de ello, la problemática sigue siendo la misma. Claro que sí, los centros médicos aquí crecieron sin proporcionar el parqueo a los visitantes. Todos, todos tienen ese gran problema, dos problemas fundamentales que tienen. No tienen parqueo para los usuarios y segundo, no diseñaron áreas de emergencia y quieren utilizar la vía pública para poder desmontar a sus pacientes. Nosotros hemos adoptado la medida de que hasta que ellos construyan esas áreas de emergencia, el ayuntamiento le va a estar haciendo una serie de permisos que tienen que hacer renovación anual hasta que ellos puedan regularizar esa situación.